acerca de alguien que perdió su mamá y que tuvo desarrollo es una historia que tiene un tema social político muy pero muy fuerte súper fuerte es un anime que te hace pensar exactamente de que a dónde estamos yendo nosotros como como mundo huevón o sea si te das cuenta lo aterrador de esto es que este de verdad podría ser nuestro futuro es lo más cagados no es solamente un anime que está ahí para entretenerte es un anime que te hace pensar o sea creo que el tema aterrador no viene tanto por este la tecnología sino que nosotros podemos llegar a hacer ese mundo en algún momento como una bola sí es con talgo está mucho más cerca aguanta aguanta remito aguanta y que hablaremos hoy de cómo estoy a punto de conseguir progresar en esta vida y de 1327 ahora es un alfameo gamer bienvenido bienvenido pásale 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 yo 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 el personaje no que también pero no esta vez me voy contigo de verdad gracias glu 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 somos los huerfanitos bienvenidos pues los adoptaré el día de hoy que tal que mala presentación así teniendo ahorita ignoren el bigote y el sombrero como decía que tal como están ignoren el bigote y el sombrero que tal como están bienvenidos a mi humilde directo limpien la sal no sé sería bien pendejo la verdad mano después de tanto me me yo pensé que si ibas a estar en minecraft extremo dice ah no 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 si ya comenzó ya y de hecho quería ver las muertes quiero ver cómo es cómo se mueren la gente ahí en minecraft extremo pero no 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 este osea es normal pero lo que me sorprende es que en este esta dead alguien sabe si esta dead? por ejemplo no esta dead no esta al menos no había dead no había no sé no sé que más de minecraft si esta dice si yo veo los streams del dead y no lo veo jugando a el ¿que vio? ¿no escuchaste su luz? no 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 ¿what? nada no 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 miren ademas que esta el niño sin familia donde? uy otros dos otros dos otros dos tones son otros ese otro otro es otro otro dos es otro otro dos no es un otro vea 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 ve ¡Pero qué broma! ¡Sí! ¡Uni a pie! ¡Uni a pie! Nooooooooooooooooooo man ¡Qué suerte los dos de mi cabra! Oh my god ¡Qué jefe de mierda! ¡Sí! Yo nunca olvidaré ese día También terminó todo raro Es la primera vez que nos conocimos No, no Terminé cogeteándole a Mari Pero ese es otro tema No, terminaste Mentándole la marga a todo el mundo Así terminó el primer chupiestín que tuvimos Hola, soy Rakun Es un gusto estar aquí con ustedes Soy Rakun la ardilla, la vtuber Vtuber, me encanta ser sumisa Y soy masoquista Además admito que Goku es más Que Goku es más fuerte Y mejor que Disculpen, mi sistema se está rompiendo Y mejor que Vegeta ZZZZ Además soy vtuber No pienso ¿Puedes abrir la boca? Sí Abre, abre, abre Sí, sí, sí Ya, ya, ya Ahí está, ahí está Sí, ¿más o por qué? Uy, no sé, hermanito ¿Cómo te llamas, hermanito? ¿Cómo te llamas? ¿Pingaloco, hermanito? ¿Pingaloco, te llamas, hermanito? Ya, pero ¿me quieres o no me quieres? Quítate bien ¿Mucho? Pero no, háblame, háblame así con amor ¿Me quieres mucho? Sí ¿Sí? ¿Me amaneces un pechito? Sí Conmigo, hermano Tampoco eso es tan difícil Solo que estaba concentrado en curarme ¿Ah, sí? Bueno, si voy hacia ti con dash Bueno Bueno Si juego como el culo También es obvio Me vas a ganar, ¿no? Ok, me curo Bueno, una fue de más Ah, Gigi Ah, la madre No Terrible ese Nicuaponte No, no, no Todos los días estaba él en mí No, no, no Nicuaponte está muy llamado Yo sé cómo se llama No voy a decir No voy a decir Ese terrible ese Nicuaponte Ni más, eh Ni más Y además lo estaba haciendo todos los días Porque sabía que yo me había ido de viaje Y que yo no iba a transmitir Entonces Fue una amiga mía A la que me llamó Y tuvo que cambiar Prefiero que estemos de risa Si se crea debate Se crea debate Pero siempre con Respeto Obvio Siempre respeto Siempre Cada streamer Sabrá lo que hace con su comunidad Bueno, Lunita Lunita guapa A dormir, eh Sí A las 5 de la mañana ya A la vez que nos vemos que a una media hora Conversando extra, eh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!